Varios países latinoamericanos y del Caribe pidieron que se retiren unos 320 objetos precolombinos de una subasta en Alemania, ya que estiman que pertenecen a su patrimonio y su venta es un ataque contra sus derechos fundamentales. La venta viola el derecho internacional y probablemente el derecho alemán, protestaron en una carta común los representantes diplomáticos en Alemania del grupo de América Latina y el Caribe que reúne a todos los países de la región. No es la primera vez que este tipo de subastas se celebra en Alemania y en Europa y tememos que no sea la última, dijeron los embajadores. La casa de subastas Gerhard Kirchner Folger con sede en Munich, al sur de Alemania, declaró en un comunicado que todos los objetos en venta, algunos de ellos con más de 2.000 años de antigüedad, están acompañados de un certificado que prueba que su presencia en Alemania es legal. Las pistas que se subastarán proceden sobre todo de México, Bolivia, Costa Rica, Panamá, Perú y Guatemala. Entre ellas hay cuencos de cerámica del área de cloqué en Panamá, con un precio inicial de entre 300 y 1.600 euros. Panamá también protestó ante la casa de subastas y ante el embajador de Alemania en Panamá, exigiendo que se entregue el permiso de exportación de estas piezas, así como sus certificados de autenticidad. Las autoridades panameñas pidieron a la UNESCO la repatriación de los objetos. Para TV Boab y Radio Boab, reportó Wendy Herrera.